muy buenos días tiene algo que decir el gobierno socialista o demita sobre los casos de abusos sexuales que se han destapado tanto en baleares como en la comunidad valenciana bueno pues al parecer no tiene absolutamente nada que decir y ojo que hay casos de enjundia uno de ellos por cierto afecta a la vicepresidenta de la generalitat valenciana a la señora mónica olra cuya expareja hace ya unos años pues fue denunciada fue pillada vamos abusando directamente de una menor tutelada una menor la que les voy a ahorrar los detalles escabrosos pero más o menos se pueden ustedes imaginar qué es lo que hacía el marido de la orden entonces marido de la señora olra directamente bastante repugnante bastante vomitivo y esto mismo se está repitiendo en en baleares y justamente podemos partido socialista y el gobierno valenciana compromiso y en baleares el partido mes la marca blanca de esquerda republicana pues se nega en redondo a abrir comisiones de investigación para esclarecer estos hechos estos son los feministas ojo recuerden ustedes el que dentro de nada vamos a tener aquí el 8 de marzo recuerden ustedes que este es el amor este es el cuidado y este es el mismo con el que el gobierno progresista comunista socialista trata a las mujeres es decir se detectan están probados secretados varios casos de abusos a chicas menores a chicas que en algunos casos han llegado a prostituirse o a ser prostituidas y resulta que los señores podemitas socialistas y los nacionalistas golpistas separatistas se niegan en redondo a abrir este las comisiones de investigación y encima tienes que escuchar al chuleta al al chulo bravo al tabernario de pablo iglesias encima diciéndoles a los del pp y a los de bosque encima se están con ustedes están descojonando del asunto hay que tener ver muy poquita vergüenza hay que tener muchísima pero muchísima cara dura para oír a representantes como pablo iglesias burradas de semejante calibre insisto estos son los que luego el día 8 de marzo se pondrán delante de la pancarta que auténtica vergüenza señores muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz sábado no Gracias por ver el video.